¿Qué es la historia de la traducción? Antes de meterme en mi tema me gustaría también confesar que me da cierto respeto presentar esta ponencia aquí en este foro por la calidad del mismo por un lado y también porque en mi investigación personal siempre me da la impresión de haber tocado la historia conceptual de una manera tangencial, siempre me da la impresión de que podría saber más porque es una historia realmente compleja, realmente complicada y siempre me veo en esa situación. Dicho lo cual, comenzamos teletransportándonos hasta 1820 cuando la Diputación Provincial de Guipúzcoa nombró una comisión para examinar las cartillas constitucionales existentes y seleccionar la más adecuada para la gente rústica de la provincia, para la cual sería imperativo traducirlo al ebusquera o vascuense. Bien, sin embargo, antes de presentar las diferentes propuestas que respondieron a esta iniciativa, creo que es importante dar a conocer algunos apuntes introductorios. Porque, tal y como mencionó Julio César Santoyo, el estudio de las lenguas regionales, minoritarias o minorizadas sería uno de los espacios en blanco dentro de la historia de la traducción. Y al ser un espacio en blanco, creo que es importante dar una serie de coordenadas para situarnos. En este sentido, la literatura vasca, entendiendo por tal lo que se escribió en euskera, tiene cierto cultivo para la época que estamos analizando. En mi tesis doctoral he podido analizar diferentes impresos entre 1700 y 1839, dando un corpus de casi 200. Por lo tanto, encontramos un cultivo alejado de lo que mucha gente suele pensar, se suele extrañar cuando ven que hay cultivo del idioma en esta época tan temprana. Ahora bien, hay que advertir que el cultivo de esta lengua se ciñe, sobre todo, a una temática religiosa. Por lo tanto, los dos documentos que vamos a analizar a continuación son excepcionales. Son una excepción dentro del corpus impreso en euskera. Sin embargo, en esta época sí que hay un cultivo que intenta crear una lengua literaria, una lengua que esté a la par de otras con mayor cultivo, con mayor anterioridad. Y es dentro de lo que los filólogos han llamado el periodo del primer vasco moderno dentro del que debemos situar este cultivo. Precisamente el inicio a este modelo de lengua cultivada sería en 1745, con la publicación del jesuita guipuzcuano, precisamente Manuel Larramendi, que publicó su diccionario trilingüe, castellano, euskera, latín, una fuente indispensable para los documentos que vamos a analizar y algo absolutamente indispensable también para acometer una historia conceptual de la euskera, porque será este jesuita quien acuñe determinados neologismos o busque determinadas expresiones en diferentes territorios. Para terminar estos apuntes introductorios, me gustaría señalar que este es un tema verdaderamente interesante, tanto para filólogos como para historiadores de la traducción o historiadores conceptuales, ya que la literatura en euskera es una literatura eminentemente traducida. Se ha calculado que en este periodo un 50% de la producción es impreso, y yo añadiría que incluso podemos hablar de más. Además, contamos con el privilegio de tener los textos de partida y los textos de llegada de esta literatura, con lo cual haría más enriquecedor este análisis. Bien, vamos a comenzar analizando las dos cartillas constitucionales, viendo cómo se forman y qué características tienen. Pasaremos después a ver algunas de las soluciones que los traductores dieron al enfrentarse al reto de traducir una literatura eminentemente religiosa a una literatura política. Y terminaré con algunas consideraciones finales sobre la pertinencia de incorporar la historia social a una historia de la traducción y una historia conceptual, algo que ya hemos ido viendo a lo largo del día. Bueno, aquí tenemos los dos catecismos constitucionales. Decir antes de nada que los vascohablantes estaban muy familiarizados con este formato de texto, porque los bestsellers de la literatura vasca eran catecismos religiosos, eso sí, pero formalmente estaban ya muy familiarizados con este tipo de formato. Podemos ver, por un lado, el impreso, que será financiado por el médico de Escoriaza, Francisco de Sales Manzanares. Se imprimirá en Tolosa en 1820 y este texto cuenta con las páginas pares en castellano y las impares en euskera. Posee tres capítulos y en sus 65 páginas se reivindica el derecho natural y civil de los hombres plasmado en la Constitución. Las explicaciones en euskera tienen una mayor extensión, ocupan mayor espacio. Esto, evidentemente, muestra una estrategia traductora que insiste más en la versión en euskera para que los lectores pudieran comprender con sus matices lo que se estaba explicando en castellano. A la hora de ver el texto de partida podemos constatar que se parece muchísimo esta traducción y este texto en castellano también con el Catecismo de Doctrina Civil de Andrés de Moya Luzuriaga, impreso en Cádiz en 1810. Sin embargo, si comparamos el texto impreso en Cádiz con el texto vasco que veis en pantalla, podemos encontrar dos diferencias principales. La primera de ellas es una omisión, y es que se omite la advertencia inicial del texto gaditano. ¿Por qué se hace esto? La advertencia inicial es bastante radical, está atacando a los privilegios de los diferentes aristócratas, hace una enumeración bastante larga de ello, y entre otras cosas a las que está criticando, critica a los fueros. Obviamente, en territorio foral esta afirmación no sentaría muy bien, si bien no se estaba refiriendo precisamente a estos fueros, sino a otro tipo de privilegios. La segunda diferencia que hemos podido atestiguar es un añadido, y es que en la versión vasca se añade algo que en la versión inicial de Moya no aparece. La versión vasca incide en que la bondad de los ciudadanos dependía de la religión católica, apostólica y romana, única verdadera que es jurada al jurar la Constitución. Por lo tanto, se rebaja el radicalismo, se aumenta la dosis de unión con la religión católica. Bien, el otro texto es una traducción realizada por el vicario de Mutiloa, José Félix Amundarain. En esta ocasión se sigue fielmente al original en castellano en su división interna en 18 lecciones. El original será el firmado por un tal DJC. Se titula Catecismo político arreglado a la constitución de la monarquía española y se imprime en Madrid en 1812. Luego este texto tuvo múltiples reediciones en diferentes lugares. Este texto quedó manuscrito y está íntegramente escrito en euskera. Enraizado en la constitución española, va citando uno a uno, entre paréntesis, los diferentes artículos que va mencionando a lo largo del cuerpo del texto. Bien, y pasamos así a las soluciones traductoras que hemos podido encontrar. Simplemente las mencionaré sucintamente y quien quiera puede después pasar a la lectura del paper. Podemos encontrar, por ejemplo, palabras de relativo consenso, como es el caso de ciudadano, que se traduce como uritar o irritar, que sería simplemente una traducción literal del término. Sin embargo, también encontramos en uno de los catecismos la palabra irritar, que aunque fonéticamente sea muy similar, estaría más cercano a paisano. En este caso nos preguntamos el porqué de esta situación y, mirando en diferentes textos de la época, podemos encontrar uno 20 años antes que hace la misma transformación. Se trata de un texto de traducciones del latín a la euskera, de textos latinos clásicos que traduce el sacerdote Juan Antonio Moguel. Y será en 1802 cuando esto se publica y se traduce ciudadano romano a paisano. ¿Por qué? Podemos pensar que la estela de la Revolución Francesa dejó el término de ciudadano desprestigiado. No lo sé. La siguiente estrategia sería extenderse en determinado término que contaría con una traducción muy sucinta, pero el traductor decide, como digo, explicarla más largamente. Esto podemos encontrarlo en palabras como igualdad, mientras que en algunos textos, en algunos pasajes, podemos encontrar la palabra, el neologismo larramendiano verdintasun, que sería simplemente igualdad, en otros podemos encontrar ser igual que el semejante o igualdad, dando mayor explicación a este mismo término. Y es que no debe extrañarnos en una sociedad vertebrada por la desigualdad jerárquica como sería la vasca de la época. Lo mismo a la hora de explicar pacto social, que se explica mediante la frase los acuerdos que han intercambiado los hombres para vivir juntos. Y algo similar pasará también con opinión, andar en boca de todos y el buen nombre que tenemos, lo que recuerda a los circunloquios de diferentes autores a finales del siglo XVIII, a la hora de hablar de opinión pública, que recuerdan más quizás a los términos más antiguos de honra o de honor, más que a un término moderno. El siguiente punto que hemos podido constatar es la disparidad de soluciones. Podemos ver cómo en la palabra constitución se dan hasta cuatro palabras diferentes para traducirla. Podemos ver cómo en uno de los catecismos se traduce como ley de gobierno, literalmente. En otro, es un término para el cual no encuentro una traducción al castellano, que sería neúrquida, que sería una especie de medidor o algo similar. Mientras que, saliendo de las cartillas constitucionales, en una proclama constitucional, en una plática constitucional, se utiliza directriz. Mientras que, en unos versos claramente anticonstitucionales, se están refiriendo a la constitución como ley nueva, de manera despectiva. Bien, con Estado también sucede algún tipo de transformación. Por ejemplo, en la proclama constitucional citada, que es una traducción de una proclama del arzobispo Luis de Borbón a favor de la Constitución. Además, es muy interesante porque está en una columna en castellano y en la otra en euskera, con lo cual se puede comparar perfectamente también. Podemos atestiguar la transformación de la palabra Estado en reino. Y podemos ver cómo la palabra república, Estado o gobierno repúblicano, también son bastante similares y se traducen como tal de gauza, que literalmente sería cosa del grupo. También sucederá lo mismo con palabras como pueblo, nación y patria. Sin embargo, en estas no voy a detenerme, dado que esto daría ya para otra intervención por sí misma. La última de las soluciones que hemos podido atestiguar será el toparse con una zona, bueno, más que solución es un problema, una zona de intraductibilidad. Es aquel momento en el que el traductor parece ser que no encuentra la manera de traducir esa palabra al idioma que está traduciendo. Y en este sentido podemos citar la omisión de la palabra revolución en diferentes textos. Se refieren a eufemismos o, como en el caso de un manuscrito realmente antirevolucionario, como es el del sacerdote Manuel Humérez, encontramos cómo se alude a las machinadas que se han visto en Francia durante estos últimos años. La machinada sería un tumulto, sería, por así decirlo, estos motines de subsistencia típicos del antiguo régimen. Así se traduce en el texto de las traducciones latinas a la euskera, que hemos citado anteriormente, para traducir tumultos, los tumultos de las multitudes. Y así lo hace este sacerdote queriendo desprestigiar, por lo tanto, el proceso revolucionario francés. También encontramos la omisión en la proclama constitucional bilbaína de la palabra civilización. En la versión en castellano aparece, en la versión en euskera no. Y volviendo a las cartillas, una palabra en la que se ve como, bueno, es bastante, se evita bastante, o si no se emplean palabras diferentes, que tienen un sentido diferente a la palabra de origen, sería la de individuo. La palabra de individuo, aunque aparece citada en uno de los catecismos con otro neologismo larramendiano como Batuzzi, esto se da en muy contadas ocasiones. En la mayoría de las veces podemos encontrarla cambiada, individuo, por español, ciudadano, a nadie, uno, persona, mientras que en la otra cartilla, además de suprimirse, también la encontramos sustituida por todos, hombre, alguien, ciudadano. Otra palabra que está ausente en los textos constitucionales en euskera será liberal o liberalismo. Y donde la encontraremos con muchísima más frecuencia es en los textos antiliberales. Ahí encontraremos negro, liberal, nuevo liberal, liberalcito, leyes charlatanas, refiriéndose a la Constitución, o también una palabra absolutamente inventada de un personaje que es apasionante, que es un herrador que escribió un libro de cartas, en el que se menciona diabrusiñoa. Es una palabra inventada por él, que podría traducirse como obra del diablo. Y sería, no sabemos muy bien a qué se está refiriendo, pero se referiría a la Constitución o al liberalismo en sí. Por lo tanto, algunos términos políticos fueron impulsados por sus detractores. Será así en esta dialéctica entre dos frentes en la que se vaya dando forma, aparte de un lenguaje político, también en euskera. Bien, y pasamos a una serie de consideraciones finales. Las traducciones de las que nos hemos ocupado pertenecen a una realidad mucho más amplia, a una realidad que se daría en diferentes entornos. Sin embargo, los textos que hemos estudiado nos remiten hacia el mundo letrado, hacia el mundo de los escritos. Y al enmarcarse dentro de este mundo, es donde debemos subrayar la absoluta excepcionalidad de las cartillas constitucionales dentro de una literatura acostumbrada a un discurso más misional, más evangélico. Estas cartillas apuntaban hacia un mundo político nuevo, abstracto y político. ¿Cómo entender la aparición de este discurso? Bueno, pues entiendo que el análisis social, desde una historia social, puede darnos claves para comprender mejor la aparición de estos conceptos. Y es que comprender quiénes eran sus promotores es absolutamente esencial, ya que los solapamientos y mutaciones conceptuales estarían sujetos a momentos, personas, lugares y circunstancias. Es algo que, como he dicho antes, hemos ido viendo a lo largo del día y que me alegra mucho de que todos estemos viendo cómo la historia social nos puede ayudar. No es casual, para el caso concreto que estoy tratando, que en este primer periodo del siglo XIX se haya visto una tensión creciente entre diferentes élites en las provincias vascas. Por un lado, tendríamos unas élites reformistas que durante el siglo XVIII se habían caracterizado por su cercanía a la corona y a las instituciones de gobierno, al ejército, al alto clero, etc. Estas élites cosmopolitas mantendrían a algunos de sus familiares en sus tierras de origen y serían quienes mantuvieran cargos a escala local, municipal, etc. Estas élites serían de un cuño más reformista que las otras élites de las que voy a hablaros, que son las élites que quedaron más enclavadas, élites a nivel regional o municipal, pero que no tenían esa proyección a escala imperial. Por tanto, estas segundas élites serían más reactivas ante los cambios. Y es en esta constatación donde podemos encontrar, según un reciente artículo de Andoni Artola, como la casa provincial quedaba dividida. Y esta división alcanzaría su grado máximo en el trienio liberal, que es precisamente el momento donde salen a la luz estas dos cartillas. ¿Qué sucede si analizamos a los promotores de las dos cartillas de una manera social? Bueno, pues no es casualidad que el vicario Amundarain, que era vicario en una remotísima aldea de Guipúzcoa, fuera, por el contrario, una persona muy cosmopolita. Doctor en Sagrados Cánones, había recibido una formación que le había llevado por diferentes ciudades de España. Había ejercido el sacerdocio en Valladolid y en Madrid. Era miembro de la Real Academia de Sagrados Cánones, fue accionista del Banco de San Carlos y de la Compañía de Filipinas. Y en los paratextos de sus diferentes escritos podemos encontrar un entorno relacional que apunta también a unas élites igualmente cosmopolitas, como pudiera ser el jefe político, el conde de Villafuertes, que no por casualidad promovió estas cartillas constitucionales, o Miguel de Zumalacárregui, miembro del Tribunal Supremo, que había llegado a presidir las Cortes de Cádiz, y con quien, por cierto, Amundarain estaba emparentado. En el otro caso, Francisco Sález Manzanares es menos conocido. Había sido médico y había estado adscrito a una serie de tertulias liberales en Arechabaleta. Fue fusilado durante la Guerra Carlista por estar implicado en una trama de espionaje y es un dato que no es de extrañar, dada su implicación y dada su fama como uno de los liberales de mayor influencia dentro de la población. Su hijo, el coronel de Ingenieros Salvador Manzanares, había sido ministro de la Gobernación durante el trienio liberal y murió también en 1831. En un intento de sublevación militar en la Serranía de Ronda. ¿Y esta explicación biográfica para qué? Para decir, para constatar lo que entiendo debe ser una historia social que nos ayude a comprender estos conceptos y estas ideas. Y es que los entornos relacionales mencionados concuerdan con el contenido discursivo de las cartillas vascas. Traducir una ideología, que es lo que estos hombres realizaron, se llevaría adelante mediante conceptos infrecuentes, pero de capital importancia, motivados por unos valores que serían forjados en determinados entornos y experiencias. Muchas gracias. Muchas gracias.